Y así con el fondo musical justamente de Juan Falú en la guitarra y la voz de Ramón Navarro en la zamba que le pertenece que es Patios de la Casa Vieja tenemos a nuestro invitado en línea que mucho para agregar artísticamente no hay su inigualable trayectoria musical pero esta vez lo convocamos más allá de su calidad de artista en su calidad de docente, colega, pero más que nada en su calidad de compañero Juan Falú, Daniel Galazo te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel? ¿Todo bien? Un gusto tenerte aquí y yo como introducción al programa leí este manifiesto porque es un manifiesto que me conmovió por sentirme tan identificado que vos titulaste La Patria Olvidada en la canción a propósito del festival a propósito del festival, ¿no? dando la bienvenida a nuestro gobierno y me sentí tan identificado sobre todo cuando vos decís los de Armando y Hamlet, ¿no? diciéndonos que la esperanza no muere y el destino nuevo es indisoluble de un ayer combativo y un mañana de patria grande ¿Cómo lo ves este devenir? ¿Esto está yendo por este camino, Juan? Sí, mirá, obviamente mi cuestionamiento por aquella jornada no fue hacia el gobierno, ¿no? No, no, por supuesto El gobierno que estábamos esperando y saludando yo creo que el gobierno está haciendo las cosas bien especialmente en el plano del manejo de las políticas públicas de prevención, de salud pero lo que a mí me motivó escribir aquello fue justamente que ante la expectativa de un gobierno que nos represente un gobierno que se esmere en ese camino del campo popular y nacional que haya habido tan poca y yo diría nula representación de las culturas provincianas y regionales argentinas y eso es algo que a mí me duele como le duele a millones de argentinos y argentinas porque sigue siendo como una especie de flagelo cultural sigue siendo algo a veces difícil de entender pero que bueno, solamente puede entenderse por la continuidad de un país dividido entre el centro y sus entrañas y es así Ahora, para nobleza obliga al propio Ministro de Cultura que había sido designado entonces o ya estaba designado, no sé si había asumido, no recuerdo me dijo que estaba de acuerdo con lo que yo había expresado Sin duda Yo siempre cuento una anécdota que me refirieron respecto de lo que es la colonización cultural que se viene dando pero en contrario trato de luchar desde mi modesto lugar me refirió a una anécdota que yo cuento y te la transmito alguien que entró a una casa de música una casa de música grande en su momento y le pidió a la empleada que atendía dónde podía encontrar este y si tenía una obra del Cuchi, del Eguizamón y la empleada le dijo sí, por favor, andá a la batea de Tropical y revolvé ahí creo que está todo dicho, ¿no? Bueno, pero mirá hay muchos ejemplos si vos vas a preguntar por un novelista como Daniel Moyano, por ejemplo en una librería no lo conoce el librero sí me entendés y estamos hablando de un tremendo bueno, qué sé yo preguntá por Tizón Tizón es un poco más conocido pero preguntá por cualquier escritor regional preguntá por Juan L. Ortig, el poeta enterriano no, no lo van a conocer o Manauta o Manauta, exactamente van a ir a la computadora van a buscar la M van a decir no, no tenemos nada porque no lo conoce el público no lo conoce el librero por lo tanto no se vende no se distribuye no se difunde y bueno si eso es sino de una ignorancia una ignorancia que sí una ignorancia que en cuanto a la identidad como pueblo nos cuesta car ¿no? porque en realidad yo siempre sabes a qué lo asimilo Juan viste los pasantes los pasantes que que la universidad a veces envía a las empresas para que hagan su desarrollo último de la carrera en realidad es un pasante te lo dice la palabra pasante y a la Argentina me parece que le ha venido sucediendo de tener generaciones de de pasantes en que en que ¿qué quiero decir con esto? sin tener esos elementos o valorar o haber conocido no tienen la culpa tampoco haber conocido esos elementos que indisolublemente a través del arte de la letra de una canción de la novela lo une a su a su a su idiosincrasia ¿no? así es así es y bueno ahora por ejemplo estamos acompañando el bicentenario del Perú ¿no? sí bueno es increíble las similitudes culturales que hay con el Perú pero a mí me gustaría ver si se van a mostrar esas afinidades en todos los espejos que se hagan me gustaría ver me gustaría ver si van a yo yo te diría que a ver la la artesanía los aerófonos el pentatonismo las coplas las danzas todo eso que está sobre todo concentrado en el noroeste pero hasta te diría expresiones musicales de la llanura bonaerense y pampeana y en cuna peruana cuna peruana entonces mira que oportunidad extraordinaria para reforzar las identidades regionales latinoamericanas lo mismo con Bolivia lo mismo con Chile lo mismo con Uruguay con Brasil también con buena parte del Brasil y bueno eso eso que se tendría que se visualiza desde la cultura entonces tendría que estar pensado como una estrategia ¿no? sí poner todas las políticas al servicio de una estrategia de integración latinoamericana desde las afinidades culturales total totalmente de acuerdo yo siempre cuento mira compré un libro editado de secundaria con los que estudian historia los chicos de Cuba y vos sabés que me dio cierta bronca y cierta ternura a la vez bronca porque justamente nosotros no tenemos todavía esa mirada que debió ampliarse a través de la CELAC y del Mercosur y todo lo demás que no es solamente una unión aduanera sino lo que vos estás citando el tema del rescate cultural común y veía que en ese libro hay hechos de la historia argentina rescatados que acá no se rescatan entonces este ese problema cultural me parece grave y coincido sí seguramente que yo también pienso como vos no creo que todos las afinidades culturales con con lo que fue el Alto Perú en su momento bueno la patria que libertó San Martín se pongan de manifiesto yo también coincido en eso así es hermano no hay que seguir laburando perdón hay que seguir trabajando en esa dirección sí lo que pasa es que me parece que algunas cosas vienen atentando Juan porque yo como como docente de literatura de historia uno trata de hacerlo o trató de hacer lo que pudo en los ámbitos que puede hacerlo pero son hechos voluntaristas que el sistema no 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 recoge una integridad a partir de del menemismo y con el con el desguace de la escuela pública en el sentido de transferirse a las provincias ya la formación no es no es uniforme y esto está bien está el federalismo en el medio pero yo pretendo un ciudadano en lo básico en su identidad formado de la misma manera de Ushuaia que en la Kiaca ¿no? no 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 así tenemos mucho por hacer en ese terreno y el disculpa pero estoy en este momento afuera porque espero que se me escuche se te escucha perfecto Juan ah bueno bueno y porque el federalismo tiene que dejar de ser una una consigna declamatoria y aplicarse en serio en cada accionado y bueno no hay mejor camino que el de la cultura bueno eso 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 sin duda yo te quería hacer otra 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 pregunta en tu en tu exilio Juan ¿cómo fue el hecho de escribir con con Núñez algunas obras casi por por la comunicación por correspondencia te diría ¿cómo fue esa experiencia? bueno fue muy tierna porque los correos demoraban mucho entonces entre enviar si yo tenía una música tenía que enviar no podía enviar la música como se hace ahora ¿me entiendes? claro no podía entonces tenía que grabarla en un casete enviarla por correo era un desastre entonces la opción era enviar una letra ficticia que tenga la medida de la música que yo había hecho claro eso en el lenguaje de los letristas del folclore se llama el monstruo entonces yo le enviaba el monstruo a Pepe y Pepe me devolvió una letra con la misma medida pero yo ya le había dicho mira se trata de una chamba se trata de una vidala o de un gato y bueno y Pepe se tenía que imaginar la música pues ya me mandaba por lo menos la letra con las medidas ¿le adecuaba la métrica? adecuándose a la métrica y bueno la espera era muy emocionante porque imagina en una situación en una situación de destierro esperar la letra de Pepe y coronar eso con una canción y el otro que no sabía cómo era la música bueno me imagino sí y bueno a veces a veces era al revés a veces él me mandaba la letra y eso para mí era más fácil porque ya tenía la letra pero él no sabía cómo sonaba claro tenía que esperar este o que llega una grabación en un cassette con toda la especia o como ocurría en realidad que bueno al encontrarlo con los años nos hicimos un día con todo pero bueno nos acompañó mucho en el exilio eso porque él la simonera estaba exiliado en Tucumán ¿vos grabaste un disco en Brasil? grabé un disco sí compartido con un Brasil con varios brasileños pero eran en realidad de un cantautor y yo con otros amigos invitados que se llamó Canticorda y también participé en varios discos de un grupo muy conocido allá que yo integré durante algunos años que se llamaba Tarancón que era un grupo que se dedicaba al repertorio latinoamericano con mucho contenido social digamos sí, sí y se pudo lograr una síntesis dada la diferencia rítmica entre nuestro país y Brasil en el caso del grupo que te mencioné no hacía falta porque se dedicaban a música de latinoamérica ajá más que a las brasileñas y en el caso así mío personal este creo que la síntesis se dio de una manera natural por el solo hecho de absorber digamos estéticas armonías modos identidades musicales que yo veía ahí las tenía más a mano porque antes conocía solo por los discos pero para mí el aprendizaje más este más práctico digamos que me deja una enseñanza del encuentro el encuentro con los músicos a medida que iba teniendo un encuentro iba absorbiendo como una esponja así todo lo que podía y eso se manifestó después en mis composiciones que no lo sé definir digamos esto es lo que te digo es algo que supongo nomás pero debe estar debe estar esa influencia ahí de algún modo yo creo que sí yo te yo te oí decir un concepto que me movió a la reflexión Juan cuando vos dijiste alguna vez que algunos compositores están apurados y que hay un tiempo para todo y que la síntesis sería bueno tenemos un cancionero hermoso atrás con una un panteón de un cielo de poetas enorme del norte del sur de cuyo bueno que mientras tanto vayan abrevando a eso mientras van ganando su su desarrollo o su madurez como autor es así bueno si yo pienso que eso es eso que es un camino bueno este me cuesta decir que esa sea una receta porque también uno no tiene por qué erigirse en el en el en el sábelo todo digamos que indica cómo tienen que ser las cosas pero a mí me parece que es un buen camino siempre un buen camino sobre todo si hacemos músicas y poesías que están enraizadas o sea que pertenecen a un repertorio de pertenencias culturales a una tradición a una memoria entonces si estamos metidos en esa memoria de la cultura qué mejor que tener siempre presente a los mayores así que yo esas cosas nunca las pienso desde la perspectiva tradicionalista sino simplemente de un contexto que es necesario y indisoluble de lo que uno hace que ese ayer es esas obras esos poetas yo creo que es necesario a veces escuchan más los músicos que los cuentan es así yo le dediqué el programa pasado a un grande de cuyo se lo dediqué a que para mí no tiene el reconocimiento que es Félix Dardo Palorma oh sí bueno pero no sí lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene mira lo que pasa es todo esto que decimos tiene que ver con una mayoría digamos que está muy influenciada mediáticamente pero hay un sector de la juventud que abraza la música argentina y que sí conoce eso sí busca sí tiene un alto respeto por por esas fuentes y ese sector digamos que son los que no son los músicos famosos y mediáticos sino los que estudian música argentina y son los músicos del mañana digamos algunos ya músicos extraordinarios de hoy que tienen 30 años esos sí conocen y son una verdadera salvaguarda digamos de la memoria por eso es que digamos cuando uno se pone así como preocupado es con un contexto general ¿no? de la cultura donde la globalización los sistemas mediáticos están educando mucho más que el Estado mucho más que la propia tradición pero pero hay sectores que sí son como una resistencia a todo eso ¿no? ahora te pregunto Juan yo siempre doy el ejemplo en Santiago del Estero por ejemplo una provincia que por razones de trabajo tuve mucho acceso y pudo meterme en lo que es no solamente la visita sino tener mi grupo de amigos y conocer más el desarrollo de la sociedad santiagueña digo es posible los pibes de Santiago del Estero seguramente que van a bailar algún boliche pero ¿sabés qué? y eso lo saben tanto como yo he visto bailar chacarera en la calle de adolescente o sea que no desconocen su fuente y pregunto pregunto ¿esto es un fenómeno esta desculturalización que en Santiago no se da como en tantos otros lados ¿es un fenómeno de las grandes ciudades que todavía el interior resguarda? bueno ahí tengo mi duda porque me parece que la invasión mediática llega a todos lados esto es lo que siento yo obviamente hay lugares más más protegidos de esa invasión digamos a veces por el propio atraso ¿no? por eso es que hay una ecuación que es un poco perversa y es que hay mucha están muy preservadas las tradiciones y las culturas donde hay más atraso ¿no? una perversa ecuación digamos de la cultura ¿no? pero yo creo que está en general la influencia mediática se mete en todos lados lo que pasa es que hay una fuerza atrás que es mayor en algunos lugares que en otros esa fuerza ¿no? de las pertenencias ¿no? entonces esa fuerza es más importante en Santiago que posiblemente en Buenos Aires ¿no? y pero están todos expuestos sí ahora por otro lado hay que trabajar mucho para revertir eso mucho mucho sí es cierto Juan pero desde el estado me parece que la tecnología el desarrollo de por ejemplo sí de la tecnología en sí y la apertura porque acá hubo una apertura es decir en la década del 60 si no me equivoco vos dependías de un sello que te aceptaron ¿no? para grabar hoy podés tener tu propia producción a través de independiente que antes no la tenías y me parece que eso también es un hecho auspicioso para poder difundir esto ¿no? que hace 40 años no se tenía ¿cómo lo ves? exacto sí, sí, sí bueno es una herramienta que puede utilizarse realmente como vos decís de hecho creo que se utiliza bastante y claro lo que pasa es que es una herramienta que está manejada por por sistemas cuyos intereses me imagino que no son los los de los los de las soberanías culturales de nuestros pueblos ¿no? esas grandes empresas que manejan las redes y los servidores y qué sé yo pero bueno es un tema que desconozco ahí me siento medio medio desorientado lo que sí sé es que quien quien pueda ingresar a las redes y poner su contenido lo puede hacer y eso es buenísimo eso es buenísimo ahora ahí también se notan los los de niveles sociales las desigualdades sociales porque los sectores más humildes no manejan mucho las redes entonces esos sectores están más expuestos que otros a la propaganda a los contenidos que se les manda a las músicas que les hacen cantar a la comida que les hacen comer porque tienen menos acceso para manejar esas tecnologías o para tener los soportes de esas tecnologías que una computadora o un buen celular etcétera etcétera entonces como siempre la desigualdad social hace que se jodan mal los de abajo claro a mí me quedó siempre una duda me gustaría saber tu opinión al respecto ¿cómo resolvería la compañía grabadora del Quinteto Tiempo o la RCA con la RAL de esta contradicción entre el mensaje del Quinteto Tiempo de la música que hacía y el cometido comercial ¿cómo lo resolvían? ¿entre el mensaje y el qué? y el cometido comercial de la compañía ah ah buena pregunta ¿no? bueno lo que pasa es que tenía una para decirlo en términos de mercado había un consumo también masivo de esos contenidos sí o sea que por un lado la compañía sabía que tenía un producto que se yo cuando Mercedes enarbola la canción de protesta bueno vendía discos sí, sí entonces había en cierto modo una compatibilidad ¿no? sí pero de todos modos sí había otro criterio comercial en la compañía que que condicionaba mucho los repertorios que se grababan y y los temas que se inflaban para que tengan para que tengan más salida digamos ¿no? y eso también existía pero no con la fuerza que existe ahora 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 es algo impresionado ahora ahora tenés el modo de encontrar lo que quieras con un click en la computadora y yendo yendo a tus raíces ahora vos tenés por ejemplo vos tenés por ejemplo el spotify a ver el spotify el spotify que digamos esas plataformas monopolizan ahora la todas las producciones musicales discográficas etcétera ahora ellos deciden qué tema se infla aunque no se sepa eso pero ellos lo deciden entonces el esquema el esquema sigue siendo igual digamos ¿no? esas grandes plataformas terminan decidiendo qué música es la que más se replica la que más se escucha y como siempre el que tiene criterio elige y busca lo que quiere buscar ¿sí? y lo encuentra pero el que no tiene criterio no tiene la herramienta no tiene la formación o la conciencia para hacer esa búsqueda está expuesto expuesto a lo que le hagan consumir digamos por eso se escucha una música de mierda todos los días y a toda hora pero realmente de mierda ¿no? una música de mierda es algo espantoso lo que pasa con eso sí 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 en eso tenés razón es espantoso dos cositas te quería decir me asombró mucho en tu obra y me dio me dio una a ver una satisfacción enorme dos títulos de dos de tus álbumes el primero una síntesis de ese disco que se llama Semitas con Mogilevsky con Mogilevsky Mogilevsky digo bien ah ahí te escucho de vuelta se me había ido un poco digo una síntesis perfecta ¿no? de de la unión de los pueblos cuando titularon el disco con Mogilevsky proveniente ¿no? de tu ascendencia sirio-livanesa y de él este israelí el tema Semita me pareció una síntesis bárbara y por otro parte me dio mucha ternura el otro título ¿no? Baizanos bueno sí los dos tienen una una base de una afectiva muy fuerte la amistad con Mogilevsky por un lado y nuestro 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 modo de trascender digamos desde nuestros orígenes ancestrales y raciales de trascender los prejuicios ¿no? porque de hecho el Semita es anterior a esa bifurcación que se produce después ¿no? de razas y culturas y con Oscar Alén bueno por sentirnos ya directamente árabes ¿no? claro claro árabes en mucho sentido en mucho sentido pero lo disfrutamos mucho a través de la comida sobre todo eso te iba a preguntar quizá en el en el mayor aspecto que te ha marcado la la ascendencia sirio-livanesa fue en la gastronomía Juan bueno eso es lo que se explicita ¿no? y lo que uno puede disfrutar con los sentidos digamos pero es probable que haya otras influencias que son que se manifiestan más sutilmente ¿no? tal vez en el modo de ser en el modo de la sensibilidad posiblemente yo espero que así sea porque me parece que tiene más sentido sentido la transmisión genética en ese plano que en el plano meramente culinario digamos no por eso por eso pero pero si lo expreso por ahí y tiene un gran símbolo eso porque la un plato que uno hace es todo una historia siempre es una historia siempre es pero no hay una manera una manera árabe o oriental de mirar el paisaje yo creo que si yo creo que si debe haber un modo también de de interpretar un instrumento de hacer una sonoridad así o un modo contemplativo y y otro atributo que no digo que uno los tenga porque digamos la la genética no asegura todo eso ¿no? pero hay 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 un hay algunos hay algunos hay algunos rasgos que los pude constatar viajando ¿no? viajando por Siria por Líbano por Marruecos de cierto modo apacible que es todo lo opuesto todo lo opuesto a la propaganda yanqui sobre el islamismo no no tengas duda eso no tengas duda que ha sido ha sido un enemigo un enemigo inventado ¿no? por otras cuestiones que sabemos muy bien que son la verdadera la verdadera verdad ¿no? la verdadera perdón la verdadera intención que motivó esas intervenciones en un montón de países árabes así es lo último lo último que te quería preguntar porque sé que tenías que hacer ¿pudiste instrumentar la licenciatura en música argentina? sí 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 está creada está consolidada está muy bien muy bien en la Universidad Nacional de San Martín realmente muy bien ¿sos docente? ahora sí fui el director hasta hasta el fin del año pasado y ahora estoy como docente ya con la perspectiva de ir dejando paso ya a un plantel docente más joven y de como sacarme un poco la tarea de 35 años de docencia y dedicarme solamente a la composición y a tocar claro y de tu libro que me encanta el título ¿no? Ridículo un vitae editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán el 2003 ¿por qué este título Juan? Ridículo un vitae me encanta bueno un amigo me mencionó esa expresión como para burlarse de de los currículum que viste suelen ser estereotipados a veces muy inflados este y y como en alguna oportunidad a partir de guitarra del mundo yo tenía que escribir o reescribir los currículum de ponerle ciento y pico de guitarrista a cada edición ¿no? claro este empecé a pensar mucho de manera risueña digamos en el término ridículum mitad pero lo apliqué a mí mismo decidí aplicármelo a mí mismo o sea mostrar que bueno la vida de uno está jalonada por muchas situaciones ridículas este contradictorias este en fin ese libro es una como una mirada así en cierto sentido risueña de uno mismo irónica y está muy bien digámosle a nuestros a nuestros oyentes que dirigís el festival Guitarras en el Mundo considerado el mayor encuentro internacional en el género ¿no? para que la gente tenga nuestros oyentes tengan este dimensión estime la dimensión de la magnitud de tu de tu quehacer artístico Juan yo te agradezco muchísimo la generosidad que tuviste para con yo nací en este país ha sido realmente un orgullo agradeciéndote esperando poder convocarte para otra oportunidad si vos así lo decidís en su momento con mucho gusto y espero que la hayas pasado bien como yo como la he pasado yo muy bien como compañeros así que un abrazo grande abrazo grande compañero y hasta la próxima mucha suerte gracias un lujo que nos dimos hablar con el compañero Juan Falú en esta interesante charla que tuvo la gentileza de ofrecerlo vamos a la tanda institucional de la radio que estamos un poquito pasaditos volvemos en dos minutos gracias 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 por ver el video.